¡Suscríbete al canal! Tu pasado quiere cogerme Sabes ahora todo lo que hay y tú hiciste Y si las pasas de aquí Todo lo que llevas, todo lo que llevas en tu cabeza Lleo los ojos y juegas sin fingir Todas las historias tienen que terminar de amor Nunca dejé que tú desaparecieras Realmente creías que ya quería ser ahora Te vas a seguir porque te caí No me atrevo a pasar una vacina Si no estamos quedando sin tiempo Tienes el cuento en mi mind Viendo las calles conmigo No puedo haber resistido en atrás Tengo que volver a deslizar Quiero todo, quiero todo Quiero todo lo que tienes Todos los demonios en su pasado Conocer la razón por la que entristezco Pero estoy ya disaltado Y las calles que traje de ir Todo lo que estás grabando para mí Creo que estás en mejor saliendo Y en tu cabeza no lo puedes salir Conocer la razón por la que entristezco Por un par de besos Conocer la razón por la que entristezco 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 Gracias por ver el video.